Sí, la problemática de incendios forestales es una problemática mundial que ha venido complicándose notablemente en todas partes debido al incremento de la población en áreas de vegetación. Esto ha causado últimamente, como decía recién Guillermo, accidentes muy graves en distintas partes. Por supuesto que siempre tener los recursos y las organizaciones adecuadas de respuesta es una gran ayuda, pero a veces no es suficiente y han habido accidentes muy grandes, por ejemplo en California también, donde tienen enorme cantidad de recursos. Es un problema que tenemos que asumir que en algún momento tenemos que enfrentar y como otras cuestiones de la naturaleza, como son los tsunamis, los tornados y hay que prepararse para eso lo mejor que uno puede. Respecto a los disertantes, ¿qué podemos decir? Bueno, en realidad yo no soy disertante, yo soy coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Ingeniería, donde también se está constituyendo y conformando la organización de este evento desde principios de año. Bueno, lo que quiero comunicar es que para la Facultad es sumamente importante que se realicen eventos de esta naturaleza, sobre todo porque convocan profesionales y técnicos del país, de todo nuestro país, de las distintas instituciones que tienen que ver con el quehacer de los incendios forestales y sobre todo la relevancia de poder compartirlo con nuestro vecino país de Chile, que a través de María del Carmen se supieron conformar esos lazos y establecer las relaciones de trabajo en esta temática. Como decía Guillermo, no reconocen fronteras, al igual que tampoco reconocen las plagas, compartimos los ambientes naturales y la mejor manera es trabajar en conjunto. Entonces, el mejor espacio para organizar es la universidad a través de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, desde la Facultad se agradece obviamente a los docentes que se involucran en este tipo de actividades porque jerarquizan a nuestra institución y sobre todo generan un espacio de intercambio y le dan un dinamismo en la ciudad académico que realmente es muy importante.